Hola muy buenas, bienvenidos a la actualidad deportiva que nos ha deparado y nos va a deparar este jueves 23 de abril. La actualidad deportiva por otro lado que es polideportiva con novedades en nuestros equipos, un campeonato de España que de nuevo arranca aquí en nuestra capital y una renovación importante, la del técnico del balonmano Guadalajara por dos temporadas más. Empezamos hablando de fútbol segunda división B, nuevo entrenamiento del Deportivo Guadalajara, en el Pedro Escartín, los hombres de Carlos Pérez Salvachúa, ya saben que se ejercitan durante toda la semana para visitar el sábado por la tarde a Leioa, cita a la que van obligados, solo les vale ganar para intentar regresar a zona playoff y entrar de nuevo entre los cuatro primeros. Lo mejor que los dos tocados de ayer que se retiraron con antelación, tanto Dani Gómez como Chema Amato se han recuperado completamente de sus golpes, ya nos decían ayer que no tenían importancia y que Carlos Pérez Salvachúa tendrá a todo su plantel a su disposición, con la excepción de Gonzalo Verdú que no viajará a Leioa ya que tendrá que cumplir ciclo de ciclo amarillas. En rueda de prensa hoy otro de los pesos pesados del vestuario del Deportivo Guadalajara, Borja Llebra. Lo primero preguntarle si todas las noticias extradeportivas que han rodeado al equipo durante estos últimos días, ya saben el atraso en el cobro de sus nóminas, podían distorsionar lo que de verdad buscan, que es lo deportivo o el ganar en Leioa y volver a estar entre los primeros. No, para nada. El equipo lo tiene muy claro. Nosotros sabemos que lo deportivo, sabemos separar muy bien lo deportivo de lo que no es realmente lo deportivo y sabemos que la solución simplemente yo creo que pasa por nosotros, por hacer nuestras cosas en el campo y el equipo tiene la ilusión esa, hicieron las declaraciones Filip y también Moyano, creo que eso ya queda ahí aparte y ahora nuestra solución, lo que realmente depende de nosotros, es lo que vamos a hacer en el campo y yo creo que desde aquí pues creo que nadie tenga ninguna duda de que vamos a partirnos la cara de lo que queda aquí a final de temporada. Ayer les contábamos que el Club Deportivo Azuqueca podría regresar a tercera división y ascender ya matemáticamente este próximo sábado. Le valdría hasta un empate con el Sonseca para confirmar su regreso a la categoría. Pues bien, desde el club han programado una jornada festiva para acompañar al equipo en el San Miguel este sábado a las seis y media y es que se quiere recuperar el buen tono que se vivió tanto cuando se estaba en tercera como cuando se disputó playo de ascenso a segunda B. Todos los niños de la escuela municipal tendrán acceso gratuito al campo y cada socio puede adquirir de forma gratuita también dos entradas para invitar a quien estime oportuno. Lo dicho objetivo, que se viva una jornada festiva, que el San Miguel registre una gran entrada y que se ratifique ese regreso a la tercera división que tanto ansían en Azuqueca. Continuamos con más actualidad. Esta vez hablamos de Balomano con la noticia del día, donde sin duda es la confirmación por parte del Balomano Guadalajara de la renovación de su técnico, de César Montes, por dos campañas más. El cordobés, que se estrenaba este año en el banquillo de los alcarreños, sustituyendo a Mateo Garralda, está llevando a cabo una buena temporada, lo que ha convencido a la directiva para continuar con su proyecto dos años más. El Balomano Guadalajara empezó muy bien la liga, llegó incluso a coquetear con puestos europeos y después de un bache de un mes sin ganar, se ha vuelto a reencontrar con su mejor versión en los últimos tres partidos. Esta tarde, primeras reacciones de César Montes a su renovación, ya que hay convocada rueda de prensa del técnico a las cinco y media. En definitiva, dos años más César Montes al frente del Balomano Guadalajara. Y desde hoy jueves y hasta el próximo domingo se celebran el Multiusos de la capital el Campeonato de España Base de Gimnasia Rítmica y la Copa de la Reina. En total son más de 1.500 deportistas los que están pasando por el campeonato, puesto que esta misma mañana ha dado comienzo, como ven en las imágenes, de los 1.500 gimnastas, 131 son de Castilla-La Mancha y 49 de Guadalajara, representado por clubs como el Guadalajara, el Rítmica, el Olimpo, el Rítmica Infantado, el Esfera, el Estilo, el Omega o el Omega Alsan. Además de las dos competiciones propiamente dichas, Campeonato de España Base y Copa de la Reina, el viernes a las dos de la tarde y el sábado a las seis habrá una exhibición a cargo de la Selección Española de Gimnasia Rítmica. Para los interesados el precio de las entradas es de 6 euros por jornada, para hoy jueves y mañana viernes, y de 10 euros por jornada para sábado y domingo. También se pueden adquirir bonos para los cuatro días por 28 euros. Hoy con mucha gimnasta ya en la pista, primeras evoluciones de las jóvenes promesas que quieren ser campeonas de España, que tendrán su continuidad durante mañana viernes. El sábado es el día destinado a la Copa de la Reina, con gimnastas ya consagradas. Vamos a conocer por parte de la organización y de la representación de la Federación Española de Gimnasia, los detalles de este entretenido y atractivo Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. Días intensivos con mil y pico de gimnastas, entre entrenadores, jueces, y esto está, esperemos que esté a rebusar como todos los años. Y luego quiero deciros que va a haber una exhibición del equipo nacional junior mañana viernes y el sábado. Entonces, para que vengan a verlo. Esta competición que empieza hoy y acaba el domingo es una competición base a nivel nacional, que son niñas que entrenan dos o tres días a la semana, que es una competición no de tanto nivel como la que veremos el sábado por la tarde. Entonces, es eso, una mezcla entre las que están empezando y son futuras promesas a las que ya están en la élite, como por ejemplo, que el sábado por la tarde podremos ver a Carolina Rodríguez, que es la gimnasta 1 de España, que es la que nos representa a nivel internacional. Y eso, veremos un poco de todo durante estos días. Oye, la gimnasia tiene tirón, ¿no? Para el que no se lo termine de creer que se pase por aquí, porque estamos viendo que es un día de diario, un jueves, y hay un ambientazo aquí en el Multiuso, es tremendo, ¿no? La verdad es que la gimnasia ríminca, yo creo que a día de hoy, es el deporte femenino con más licencias nacionales. No hay más que ver que del año pasado a este hemos aumentado en 300 participantes de esta competición. A la niña le gusta mucho, cada vez tiene más tirón, como tú bien dices, se involucran un montón, las entrenadoras están encantadas, y la verdad es que es un deporte muy apasionado para las que lo vivimos. Pues ya les hemos comentado que hasta ocho equipos de la provincia nos representan en este Campeonato de España Base que ha arrancado hoy, muchos de ellos ya han competido esta mañana con gimnastas y entrenadoras. Hemos estado charlando, ellas nos han hablado de los objetivos y de la ilusión que les hace competir en su ciudad. Es una vez más salir a disfrutar, a ganar, a pasarnos lo mejor que podamos, a estar en nuestra tierra, que nuestra gente nos conozca y disfrute con nosotros también, lógicamente. ¿Cuántas chicas tenéis que van a participar? Van a participar siete gimnastas, y la verdad es que estamos muy contentas con todo el trabajo que han hecho hasta el momento, tanto de ellas como del resto del club, que lógicamente no puede participar. Y nada, a ver si hay suerte y sale todo bien, supongo que sí, vamos. Está precisamente en pista, lo ha hecho bien, estoy contenta, orgullosa, ya está. Lo puedo decir más, muy liados también con la organización, pero orgullosos de volver a tener un Campeonato de España. Y aquí en nuestra ciudad, ¿no? ¿Dime un poco objetivos del Guadalajara para esta nueva edición del Campeonato de España? Los objetivos es que las gimnastas salgan a pista, disfruten, lo hagan lo mejor posible, que se lleven un buen recuerdo. Sabemos que la clasificación está muy difícil, son 200 niñas por categoría, se disputa en tres jornadas distintas, es complicado que las jueces estén atinadas. Es complicado también a nivel clínico, técnico y de todo lo que tú quieras tener, la puntuación objetiva es muy complicada. Entonces el objetivo es el premio, el clasificatorio, lo han conseguido y ya que lo hagan bien y que disfruten. Hombre, el objetivo es pasarlo bien, eso primeramente, hacerlo lo mejor posible y conseguir la mayor puntuación. Jugamos en casa, ¿no? Esto siempre hay que agradecer, vemos padres, familiares, amigos, compañeros. Sí, la verdad es que el apoyo es máximo porque puede venir mucha más gente a vernos. Daphne, ¿hay presión, hay nervios? Porque esto está muy bonito, ¿eh? Había, ya no. Bueno, ¿y cómo te autopuntúas? ¿Has acabado satisfecha de tu ejercicio? Sí. Oye, mola, porque mientras estabas actuando hemos visto que tienes a todas las compañeras aquí esperando. ¿Hay mucho compañerismo en la gimnasia rítmica? Sí. ¿Qué objetivo te marcas tú, Daphne, a nivel individual? ¿Te quedan más actuaciones? Que me salga bien. Y ayudar a las compañeras, aplaudiendo y animando. Sí. Bueno, tío, del Rítmica Infantado, te acabamos de ver, tu actuación, contenta, satisfecha, ¿fuera nervios ya? Sí. ¿Qué puntuación te darías a ti misma, aunque luego serán las jueces las que decidan? No sé, un cinco por ahí. ¿Un cinco? Sí. No ha estado mal. Entrenadora, cuéntame, ¿cómo has visto a tu chica? Muy bien, contentas con la actuación, además llevamos muchos meses trabajando, van una temporada muy buena, siempre ahí en lo alto del podio y la verdad que en un nacional con tantas gimnastas pues hay muchos días de competición donde las notas van arriba-abajo y nosotras la verdad que muy contentas con el ejercicio que ha hecho. ¿Con cuántas gimnastas viene el Rítmica Infantado y qué objetivos os ha marcado para este campeonato de España base? Pues presentamos siete gimnastas al clasificatorio y las siete cogieron la plaza, entonces cada día compite uno de los días y pues sobre todo hacer lo mejor posible y todo lo más alto que podamos quedar en la tabla, pues fenomenal. ¿Jugáis en casa? Eso es bonito, ¿no? Sí, esperemos que algo sirva porque también estamos en la organización, son muchas horas, han sido también muchos días de preparar cosas y demás, entonces bueno, pues aquí todo es más público animando y demás, o sea que bien. Y el propio alcalde de la capital, Antonio Román, se ha referido también esta misma mañana a lo que supone para la ciudad albergar un nuevo campeonato de España. Guadalajara es referente en la organización de eventos deportivos, Guadalajara hace poco presentaba en Cuenca lo que es el modelo deportivo de Guadalajara porque consideran muchas ciudades que es digno de imitar el esfuerzo que ha hecho Guadalajara y que ya está retornando en beneficio del deporte como estilo de vida y también el beneficio de la dinamización económica. Estoy muy satisfecho de cómo va la organización, va a haber, como digo, alrededor de 1.500 personas por este evento deportivo en Guadalajara desde el martes hasta el próximo domingo y creo que la organización va a ser un éxito y espero que también a nivel deportivo así lo sea. BASF, española en Guadalajara, es líder en el mercado de pinturas y recubrimientos industriales cumpliendo los más altos requisitos de nuestros clientes. En BASF creamos química. Pues hasta aquí los deportes de este jueves, nosotros regresamos mañana, será ya el turno de las previas y la agenda de un completísimo fin de semana que tenemos por delante. Entre tanto, que pasen ustedes un buen día.